Entre los 655.454 electores de Azuay, consta el voto del ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, quien acudió temprano en la mañana a su recinto electoral. Nosotros estamos confiados en que la gente se pronunciará en positivo. Estamos seguros de que va a haber un pronunciamiento mayoritario. Una vez que cumplió con el sufragio, el secretario de Estado viajó a Quito para participar de una reunión con el primer mandatario, Lenín Moreno. Quien también asistió al colegio Lasalle fue la asambleísta Lourdes Cuesta. Para ella la consulta es positiva, pues acoge una pregunta que plantea eliminar la figura de reelección indefinida. Reelección indefinida es corrupción indefinida. No se permite que vengan nuevas personas a fiscalizar incluso lo que hizo un gobierno anterior. Por su parte, el legislador de Creo Suma, Esteban Bernal, votó en la escuela Sor Teresa Balcé. Allí enfatizó que enfrentará el momento de la conformación de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ejemplo, el hecho de que esas ternas tengan una contribución social al Ecuador, porque yo creo que lo de fondo en esta consulta popular es esto de la participación ciudadana y la reelección indefinida. Más al centro de Cuenca sufragó José Jara, presidente provincial de Creo, quien también está a favor de las siete interrogantes. Sabemos que los ecuatorianos queremos darle siete veces sí a la consulta popular y bordea el 80% de aceptación en el sí y un 40% a 30% de lo que dice el no. La votación se cerró a las 17 horas y según el CNE, los resultados oficiales se conocerán el próximo 14 de febrero, luego de cumplirse con todas las etapas. En Cuenca también varios ciudadanos, sobre todo personas con discapacidad, se acogieron al voto asistido y en compañía de una persona de confianza ejercieron su derecho. El servicio solidario de taxis estuvo activo.